Así que, no sé, que se relajen juramentos. Es que me veo. Ay, señor. Bueno, el móvil ya me empieza a hacer otra vez lo raruno. No entiendo. Haz directo con Flavio. A ver, vamos a ver. Es que no somos monos de feria. No sé, cada uno tiene su vida. Oye, que la gente haga lo que quiera. No, no sé. No sé, que Flavio, pues igual debe estar en su casa viendo una peli. Pues ya está. Bonito techo. Gracias. No es mío, es alquilado. Iván, cuando todo esto... Cuando acabe todo esto te invito a Marruecos. Gracias, Yasmínez25. Pero es que ya me ha invitado Gerard. Estoy ya... Estoy cubierto. De hecho, Marruecos es un sitio al que he ido varias veces y me encanta. Y Murcia, que me lo estáis diciendo por aquí, también. Y esto. Marruecos me encanta. Me encanta. Hostia, Rafa, te echo de menos, tío. Únete, colega. La mierda es que no puedo... Voy a poner una cosa. Es decir, le estoy dando a la pestañita de unir a alguien, pero no me deja. Y no entiendo, o sea, le doy tantas veces que se gira la pantalla y no me deja. No sé por qué. Tampoco somos tanta gente, ¿no? No puedo. No puedo, no puedo. No sé, lo dejo así como presionado y tal. No me deja, no me deja. Este es la tela de mi sofá. Ay, amigas. Unir a Rafa, ya lo sé, si es que lo estoy intentando, pero es que no... No me da. No me da la vida. No me da. ¿Crees que van a volver dentro de la academia? Sí, lo creo. ¿Me oís? Lo creo. Lo creo. Os lo dice Thor. El Thor de España. Thor de España, que es la torre que hay de la visión española. Thor de España. Joder, es que esto no va bien. No sé, no lo entiendo, chicos. O sea, no lo entiendo. Voy a parar una cosa, ¿eh? Un momento. Pity Clinch. Pity Clinch. Tampoco. No va. Lo que hace el aislamiento. Bramalas. Ya pues, o sea, totalmente. Yo antes no hacía ni un directo. Y ahora, a diario. Si es que... Ay. Bueno, yo qué sé. Es que, de alguna forma, me siento más acompañado. ¿Sabéis? Y es como... Bueno, guay. Pues sí. La voz va adelantada a la imagen. ¿Cómo es la voz, eh? Es la velocidad del sonido. Yo es que estoy intentando unir a gente. O sea, y no... Es que no me deja. No me deja. No me deja. ¿Has invitado alguna vez a Nick? No he invitado a Nick. Pero creo que me podría hacer un poco a la idea. Lo que pasa es que... No... Antes tengo que hablar con él. Antes tengo que hablar con él. Y ya está. Saludos desde Paraguay. Saludos desde Paraguay. Igualmente. Desde Barcelona. Joder. Advechfutut. ¿Por qué? Estoy aquí en casa. Tan tranquilo. Hostia, es que esto... Hostia, es que esto... Vamos a ver. ¿Por qué no me deja unir a gente así de normal? Es que ayer por la noche me hizo lo mismo. ¿Ves? La tele. Y ahora me lo vuelve a hacer. No entiendo por qué. Una abrazada de Samu Nicola, Jordi Alborz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que ve. Mira, el cohete de Tintín. Iván, ¿vives solo? No. No, vivo... No. Vivo con el burquet del Gran Dictat. ¿Qué? ¿Gané en un concurso? Sí, vivo solo. Yo te llevo a Marruecos, pero por la frontera de Melilla, no por la de Ceuta. Así ves la otra ciudad autónoma que es muy bonita. Pues seguro que... Si es que... Por ahí seguro que es todo súper bonito. Gracias, Yasmin el... Yasmin el Saudi. Gracias. Tú aburrido él, Hugo, tío. O sea, es que... Pues sí, la verdad. Es que... Llega un momento, tío, en que... Llevo todo el día activo y... Y llega un momento, tío, que es que no sé qué hacer. Pero, tío, es súper raro porque ahora... No sé, te uniría, pero... Es que no me deja, tío. O sea, le doy al esto, al móvil, y no me deja unirme a nadie. ¿Sabéis qué? Voy a... Mira, voy a hacer una cosa. Me voy al baño. Que tengo ganas de mear. Y... Y... Luego voy a intentar conectarme con el otro móvil que sí que me dejaba antes unirme. Así que... Ahora... Ahora nos vemos. Hugo, te quiero. Tiene que hacer una cosa. Tiene que hacer otra cosa. Voz la ninguna cosa. Lo sé, va a hacer un tengo amor. Vamos, pero a ver. Te quiero. Vamos a ver. putado. Vamos a ver. Por ver. Mira, ¿ looks a ver.